a Flor Rubio la despreció eh Carlos Rivera que porque fueron a hacer entrevistas porque Carlos Rivera se va a presentar en la Arena Ciudad de México a dar este concierto y resulta que en lugar de mandar a Flor o a Ricardo Casares que son los encargados de la zona de espectáculos de Venga la Alegría pues mandaron a Cristal Silva oye pues de plano Carlos Rivera odia a Flor porque tampoco la invitó a la boda no ahí andaba llorando llore que llore Flor porque no la habían invitado exacto bueno luego dijo Flor que como de forma sarcástica como de que no se había perdido de nada no y que o sea como también como que los despreció después pues es que si te hacen un desprecio claro que no te van a caer bien porque invitaron a medio a medio Venga la Alegría pero por ejemplo a Ricardo Casares tampoco lo invitaron o sea como que le huyen a los que son reporteros de espectáculos entonces cuando los chismosos chismosos los que venden notas están ahí a un lado de exacto exacto o sea como parece que no saben cómo es el medio en el medio son machismosos los propios cantantes actores no ellos son los machismosos hay unos en el medio que por medio canapé rajan rajan no cual rajan al contrario son la octava maravilla los famosos claro ah ok pero eso es otra cosa que habla de los vendidos tú no estoy hablando de flor obviamente sino de otros si pues que se presta como que no pero aquí estamos hablando de los que son chismosos de los que van a un lugar y van a decir lo que lo que vieron y a veces los reporteros de espectáculos como que se quedan calladitos ay son bien lambiscones son bien lambiscones cuando hacen las entrevistas ay hermosa que bonita te ves para que les den la entrevista claro o sabiendo que ellos son los primeros señalados pues dicen yo mejor ni veo nada no digo nada porque soy el primero que me van a echar la culpa yo te aseguro que flor rubio hubiera ido a la boda y hubiera sido la más discreta los que los otros hubiera dicho lo bonito discreto hubiera dicho lo bonito hay ver cómo dieron exactamente los bolos estaban bien bonitos porque era la que iba a quedar este iba a quedar mal no era la primera que iban a señalar esa exacta oye pues oye por